Una catedral llena de fieles dispuestos a participar en una misa de acción de gracias dio la bienvenida al Instituto de Vida Consagrada Jesu Comunio, que ese mismo día llegaba a Valencia para establecer su primer monasterio fuera de la diócesis de Burgos, donde fue fundado. En la Eucaristía, presidida por el Cardenal Cañizares, participaron más de 200 religiosas de la comunidad con su fundadora, la madre Verónica Berzosa. En su homilía, el arzobispo de Valencia les dio la bienvenida, recordó la importancia de la vida contemplativa para la Iglesia y para el mundo, y destacó la tarea evangelizadora de Jesu Comunio entre los jóvenes. Es la primera vez que salís de las diócesis hermanas de Burgos para fundar otra comunidad. Señor, seguís estando en vuestra casa. Esta diócesis os quiere y recibe con los brazos abiertos y vive con vosotras el anhelo de la comunión con Jesús para evangelizar. Y de aquí me atrevo a pedir a todos, especialmente a los jóvenes, que os acerquéis sin miedo ni prejuicios a los monasterios de vida contemplativa, al monasterio de Jesu Comunio, que esta tarde ante el Señor y la diócesis comienza su andadura aquí. Ahí se puede ver a quienes han escogido la mejor parte. Y se puede palpar la alegría, la alegría del amor y de la dicha con que se vive cuando se adora a Dios y se vive para Él solo. Cuando se vive la comunión con Jesús, que engendra la comunión en la Iglesia, que se extiende a todo el mundo en una comunión de amor y de paz. Junto al Cardenal Cañizares concelebraron el Cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, Monseñor Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos, el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero y 50 sacerdotes. Al término de la Eucaristía se leyó una carta escrita por el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Erraez, que no pudo acudir a la celebración. Pido a Dios que siga derramando abundantemente su amor y su vida sobre todas y cada una de vosotras, para que continuéis siendo gozosa bendición para la gloria de Dios, precioso regalo para la Iglesia y desde esta, don especialmente valioso para el bien de la sociedad. La Madre Verónica también pronunció unas palabras de agradecimiento al finalizar la Eucaristía. Me consta y emociona que nuestro Cardenal Don Antonio Cañizares pidió a nuestra Madre de los Desamparados la presencia de Yesu Comunio en la diócesis de Valencia. Sé también que tantos durante años os habéis arrodillado ante la Madre pidiendo por nosotras para que esta fundación se hiciera posible. Son vuestras manos juntas las que nos han traído hasta aquí. Nuestra casa es vuestra, nuestra comunión quiere ser casa encendida para todos los que tenéis sed. Posada donde el buen samaritano siga otorgando salud, reposo, ánimo, esperanza, fortaleza, para emprender, continuar o retomar el camino de la fe. Y sobre todo, nuestras puertas estarán abiertas a tantos jóvenes desorientados en la primavera de su vida por la falta de Cristo. La fundadora del Instituto entregó al arzobispo un ramo de rosas para que lo hiciera llegar a la Mare de Déu, a quien dedicaron el himno de la coronación cantado por las religiosas para finalizar la celebración. La fundadora del Instituto entregó al arzobispo un ramo de rosas para que lo hiciera llegar a la Mare de Déu. Gracias por ver el video.